...es que jugaríais con demasiada ventaja. ¿Qué diríais que es esto? Es que es un almazón de madera, ¿no? Es como una especie de candelabro del que cuelgan todas estas cosas, que sin lazos, sin los de lana, hay puntillas, bordados, rosquillas, frutas... ¿Para qué sirve? ¿Tenéis alguna idea? Pues Marta no, y ha decidido irse a la nieve en busca de respuestas. ¿Qué hace una mujer como tú en un lugar como este, con este temporal? Pues me he subido a la montaña leonesa para conseguir mis palitos para hacer mi ramo leonés. ¿Un ramo leonés? Esto era una tradición pagana antes del cristianismo, pero se perdió. Y ahora está en auge de nuevo. ¿Qué simboliza el ramo leonés? Pues más que nada la fertilidad de la tierra, que lo hacían para el dios sol. Lo más importante era que el día Nochebuena era la noche de solsticio de invierno. ¿Y con qué madera se hace? Las piezas que hay guardadas en las iglesias antiguas, las trabajaban con negrillo, con nogal, eran maderas nobles. Hoy por hoy se hace de pino. ¿Y tú eres una experta en hacerlos? Te he hecho muchos ramos, y de muchas maneras y de todos los tamaños. E incluso los regalos. Te voy a decir una cosa, como hay un viento tremendo y tú haces los ramos leoneses, nos vamos a ir bien calentitas al lado del fuego y nos enseñas cómo se hace. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Cuéntame, Violeta, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy acabando de adornar el ramo leonés, y estamos acabando de poner las velas. A mí me gusta, pues un poco purista. ¿Qué significa eso? Pues a ver, pues que no me gustan ni bolas de colores, cintas muy escandalosas, y ni me gusta que se pinte la madera, por ejemplo. Porque la gente lo adorna como quiere, ¿no? Exactamente. El ramo leonés siempre tiene que llevar... Las rosquillas, las nueces, castañas, las velas, por supuesto, lazos, cintas, que antiguamente eran las cintas del pelo de las mujeres. ¿Esto llega a Navidad? No. Llegan los papeles atados en mi casa. ¿Antaño qué se ponía? Lo que se encontraba en los huertos, manzanas, se ponían castañas, ajos, como lo tiene Cristina, muy bonito, las piñas... ¿Cuál es el ramo leonés más grande que habéis hecho? Uno setenta, uno ochenta. Oh, como yo. Sí. ¿No lo creéis? No lo creéis. ¿Y qué es lo que más os gusta de hacer el ramo leonés? Pues yo la ilusión de mi hijo, verlo, ver cómo corre alrededor. Oh, pero qué bonito ha quedado, ¿no? ¿Dónde están los polvorones? ¿Qué? Desapareció todo de golpe. ¡Uy, ha desaparecido todo! Y los dulces. Ey, ey, ey. ¿Y esto que llevas tú ahí colgando, qué es? Nada, mi pelo. No, guapa, no. ¿Se lo has quitado al ramo? No. Por lo menos déjanoslos, déjanoslos para el año que viene. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ey, ey.